De quién eres, o sea con quién estás haciendo compañerismo en la iglesia y demás Así que repito la invitación es súmate a eso y por otro lado de igual manera Estamos empezando una transición a partir de este fin de semana y por dos fines de semana Del Ministerio Infantil, el Ministerio de Flechas, el Pastor Nelly y Chuck me han notificado Que consideran que su tiempo en Horizonte ha cumplido, están orando por la posibilidad De mudarse a Monterrey y estamos orando por lo que va a significar esta transición En este tiempo en el que vamos a ocupar, yo siempre lo digo, si tú tienes un corazón Por los niños, por alcanzar a la próxima generación, para mí es importante esto Te explico por qué, porque yo fui alcanzado por un Ministerio Infantil Y Lourdes Villegas quien me enseñó a mí, quien me predicó el Evangelio por primera vez En un Ministerio Infantil, ella no sabía que estaba predicándole a tu futuro Pastor A los 10 años de edad cuando yo tenía, entonces verdaderamente si tú tienes un corazón Por la enseñanza, por los niños desde cunero hasta elementos de adolescentes Igual mismo formato, sales mano izquierda con el mesa de informes para disponerte Estamos orando por incluso algo para el tema del Día del Niño, otro festival y demás Y con esto igual animarte a que si tú ves a Pastor Chuck y Nelly en la hora que recojas a tus pequeños Agradeceles, abrázales, Dios ha sido bueno, ellos han servido fielmente este tiempo Que han estado ahí en los servicios y queremos verdaderamente hacerles saber Bueno ellos ya lo saben que esta es su casa, pero si de alguna manera te han servido Con tus pequeños y demás, repito abrázales, agradeceles, repito vamos a armar incluso Una comida con los maestros para honrarles, despedirles y demás más adelante Pero ahí hay dos puntuales oportunidades para poder servir y para poder amar Así que ahí está la invitación para que puedas tú considerarlo y orarlo Vamos a ver justamente hoy la importancia de los dones y para que están hechos Así que en primera de Pedro 4 versículo 7 al 11, 7 al 11 yo voy a leer los nones Ustedes van a leer los pares y el versículo 11 lo leemos juntos, oramos y despegamos Dice así la palabra del Señor pero el fin de todas las cosas se acerca Sean pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración Ustedes sean hospitalarios los unos con los otros sin murmuraciones El que habla, hable conforme a las palabras de Dios El que sirve que lo haga por la fortaleza que Dios da Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo A quien pertenece en la gloria, el dominio y el poder por los siglos de los siglos Amén Señor a ti pertenece todo esto y por ende la iglesia Señor Y por ende queremos entender verdaderamente lo que nos has dado Y ser buenos mayordomos de eso Ahora sí que hoy como un sermón especial en instruyenos Dios En este tema tan controversial, a veces tan ignorado, a veces tan mal usado Y permítenos ver en tu palabra que tú eres un Dios de orden Y hay un propósito para las cosas Y poder seguir viendo como tú levantas y avivas tu iglesia Con los dones, los talentos que tú has dado Para la edificación de la misma en Cristo y para gloria de ese nombre Oramos esto por Cristo Jesús, Amén Toma tu lugar por favor El título del mensaje es las herramientas de Dios para su iglesia El próximo fin de semana tendremos un servicio especial de Pascua En el que estaré compartiendo los que llevan conmigo ya 10 años Hace como 8 o 9 años compartí un mensaje Basado en una historia de un mueblero judío Que narra ahora sí que la historia de Jesús Desde una tercera persona Y me lo han estado pidiendo Y le estoy dando una desempolvada y alguna actualización Y si quieres traer invitados es domingo de Pascua Así que este va a ser un mensaje muy evangelístico Muy como de contar lo que celebramos Celebramos la esperanza que tenemos que nuestro Rey vive Y siguiente fin de semana estamos terminando esta serie Perteneciendo con el mensaje La estructura de cuidado de la iglesia Y después estaremos retomando Éxodo Para avanzar ahora sí nuestra serie Verso a verso en tan importante libro Si eres invitado Hay alguien que es invitado en esta iglesia Hay alguien que es la primera vez que viene Levántame tu mano, quisiéramos ubicarte Bienvenidos, 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 bienvenidos Bienvenidos también por acá Bienvenido, alguien más Ok, listo, bienvenido El chavito ya levantó la mano Bienvenido por allá Ok, para ti esto es un buen mensaje Porque estamos finiquitando Creo que son 12 sermones De quiénes somos como iglesia Cómo sé si esta es mi iglesia local Entonces en esta parte vamos a ver este elemento De lo que creemos acerca de los dones Del Espíritu Santo Los talentos que Dios nos ha dado Para que tú puedas ir afirmando Como si yo creo que la Biblia dice esto Yo creo que esto es verdad Y puedas ir repito apuntalando estacas En la tienda para decir Creo que esta es la iglesia en la que Dios quiere Que me siembre y que me integre Y si no, sábete muy amado Invitado y verdaderamente oramos Que Dios te pueda sembrar en la iglesia Que Él tiene para ti Vimos la semana pasada La misión de la iglesia ¿Recuerdan? Vimos que la misión de la iglesia Es ser y hacer discípulos de Jesús Tú no puedes hacer algo Que tú no has sido Que tú no eres Entonces la importancia Que Jesús dejó una encomienda clara Vayan y hagan discípulos En Jerusalén, Judea, Samaria Y hasta lo último de la tierra Vease Sibatá Por eso estamos cumpliendo Esta encomienda hasta allá Vimos también el elemento que Dios usa Lo que Dios usa para eso Dios usa personas La Biblia dice Algunos de ellos Que se habían movilizado a Antioquía Tenían conversaciones del reino Hablaban el Evangelio Con gente que no conocía del Señor Y la mano de Dios estaba sobre ellos Para bendición Y muchos eran convertidos al Señor Me encanta como la Biblia usa estos términos No dice recibieron a Jesús en su corazón Es una conversión A volverte al diseño Que Dios te creó Entonces hemos visto la misión Hemos visto lo que Dios usa Hoy vamos a ver Las herramientas que Él da Las herramientas que Él da Porque al final del día Necesitamos entender Con qué herramientas contamos De parte de Dios Para la obra que Él nos ha encomendado El mapa del sermón Consta de tres elementos muy claros Que vamos a recorrer Los dos primeros vamos a ocupar Prácticamente 90% del tiempo El último va a ser bastante obvio Cuando veamos el segundo Pero hoy vamos a ver Número uno ¿Cuáles y para qué son Los dones del Espíritu? Después veremos Soy un buen administrador De mis dones De los talentos Las capacidades que Dios me ha dado Y terminaremos con un camino Más excelente Es lo que vamos a ver Por los próximos mensajes ¿De acuerdo? Ahora con esto en la mesa Quisiera hacer una pregunta Para ver un poquito En dónde estamos pisando con esto ¿Quién de ustedes Conoció del Señor En una iglesia Que no es horizonte Que conoció del Señor En otra iglesia? Ok baja tu mano ¿Quién de ustedes Conoció del Señor En esta iglesia? Levántame tu mano Ok ¿Quién de ustedes Que conoció del Señor En otra iglesia? Viene de un corte Más carismático Pente acá Medio locochón Ok ¿Y por qué tan calladitos Ahora resulta? Si Bueno para ustedes Va a ser muy como quizás Común ver este tema Para los que son de casa Como le pasó a mi esposa Vamos a hablar de temas Que cuando mi esposa Conoció al Señor En un compañerismo Bueno yo la conocí En Horizon Donde viene Horizonte En San Diego Cuando yo le decía Lo que algunas iglesias Hacen Ella decía como No ¿Por qué hacen eso? Yo le decía No es que algunas iglesias Hacen esto Y como que a veces Se desgobiernan esto Y ella decía como de Nah Entonces para ustedes Quizás vamos a hablar De cosas que como que Es como de Hasta que empezó a ver Como tele cristiana Latinoamericana Y es un tema como de ¿Por qué hacen esas cosas? La Biblia no dice eso Si Pero para otros Que vienen de un conte Como yo tengo Las dos Yo conocí el Evangelio En una iglesia fundamental Y Dios me salva Y me conecta Con un discipulado De una De una fe Que creemos Que la vigencia De los dones Del Espíritu Entonces tengo como Los dos perfiles Si Pero para otros Va a ser un elemento Como hablamos Del Espíritu Santo Cuando hablamos Hace tres semanas de eso Que esto es como Bruno Como no se habla De los dones Porque yo sigo A tal predicador famoso Que él dice Que eso ya no es vigente Y es un tema de Ok Yo no sé a qué predicador Sigas en internet Pero en esta iglesia Seguimos este libro Así que vamos a echarnos Un clavadito aquí Y vamos a ver Qué dice este libro De lo que vamos a hablar A lo largo de la historia Y quiero Los entendidos son estos Ya no son vigentes Ya no son vigentes Porque la Biblia dice Que cuando venga Lo perfecto Lo imperfecto cesará Las lenguas Y los dones Y para mí Mi punto es Pero no Lo perfecto no ha regresado Lo perfecto es Cristo Y mientras no regrese Cristo por nosotros Seguimos necesitando Las herramientas Del Espíritu Para hacer la obra Del Espíritu De este lado Para gloria Del nombre de Cristo Otro malentendido Es esto Si no tienes El don de lenguas No tienes al Espíritu Santo Puse lenguas Y puse don Porque muchos tienen Un don de lenguas Suelta impresionante O sea Una lengua de totota Pero no hablamos De ese don Estamos hablando Del don del Espíritu Santo De lenguas De acuerdo Otro malentendido Es esto Puedes aprenderlos Tú puedes aprender Los dones Entonces Uno de los dones Más místicos Es el don de lenguas Porque es un tema Como wow Eso está raro Como uy Eso se ve como Muy sobrenatural Yo quiero aprenderlo Entonces hay iglesias Que tienen escuelas O salones Para enseñarte A hablar en lenguas Y entonces tú vas Porque eres bien morboso Tú vas Te inscribes Y te dicen Según oran por ti Para que lo recibas Y te dicen Nada más Di aleluya Muchas veces rápido Hasta que se te trabe La lengua Y fluye Repito Nos reímos Pero es lo que hacen Entonces Verdaderamente En esencias Como domestican A alguien A como fingir Un don Que no es espiritual Es un elemento Entrenado E imitado Y que no es de Dios Otro elemento También muy Mal usado Mal entendido Es una iglesia Que no tiene el don De Que es tu favorito Dios no está ahí O no está completa Y último Los dones son Para campañas De milagros Y hacer un gran evento De repito Dones De sanidades Milagros Y demás Y este es el que más Me enoja a mí Porque yo no sé tú Pero yo tengo un problema Con estas campañas De milagro Y noches de gloria Mi tema es ¿Dónde rayos estaban Los dos años de COVID? Porque estos charlatanes No se metían En los hospitales COVID A hacer dones De milagros Y sanidades Entonces para mí Me causa mucho problema Este elemento De ah no es Una noche Con un evento especial Que viene el tal Ungido profeta Lo que sea Hacer una noche De gloria Y ven por tu milagro Y para mí Es un elemento De COVID nos regaló Lo que la charlatanería Es porque Que curioso Llegó COVID Y se cancelaron Las noches de milagros Como que COVID Me los arrugó Y me los metió En sus casas Pero repito Esto es lo que Malentendido O malintencionadamente Algunos casos Se entiende De este tema Y por eso Mucha gente Como que lo ve Como no, no Es que eso Es como muy raro Eso no lo entiendo Y en mi corazón Como pastor Y maestro De esta iglesia Es poder decir Ok vamos a ver Que dice nuestro Señor Al respecto Así que vamos a empezar Contestando algunas preguntas Y después ver De donde sacamos Nuestras respuestas ¿De acuerdo? ¿Qué son los dones Del espíritu? Bueno la palabra don Es la palabra carisma Carisma sería una Como se diría en español De manera mucho más fiel A como se diseña La palabra en su original Que significa No otra cosa más Que una dádiva Una concesión O una facultad espiritual En esencia Es algo que Dios Te otorga Hay una versión Que vamos a ver ahorita Que es una herramienta Que Dios te da Para llevar a cabo Un propósito de Dios ¿Sí? Ok ¿Qué significa esto? Si tú tienes un don Del espíritu No es un superpoder O sea no Tú no te vuelves Como un ex-men De la fe Que andas por la vida Así con tu don Este No, no, no Es una herramienta Que de la misma manera Que un mecánico Tiene herramientas Que usa para arreglar Coches dentro de su taller Y no anda por la vida Ahí con sus herramientas Bueno Estos son herramientas Concesiones Facultades que Dios da Para llevar a cabo Su propósito Ahora segunda pregunta ¿Cuáles son Y para qué son? ¿De acuerdo? Bueno la lista En primera de Corintios 12 Que vamos a estudiar ahorita Nos cita nueve dones ¿Sí? Y para qué son Nos va a enseñar Que son para el bien común Del cuerpo de Cristo Para la unidad Y el mutuo cuidado Ahí es en versículo 12.7 Y 12.25 Sobre todo Ok Ya te expliqué Pregunta y respuesta Yo sería un charlatán Si te dijera Esta es mi opinión Tú tienes que creerla Vamos a la Biblia Acompáñame a primera de Corintios Capítulo 12 Por favor Si versículo 1 Cuando estén ahí Díganme ya Y volta a tu alrededor Para ayudar quizás A alguien que es nuevo Y que no encuentra Todavía primera de Corintios Ok Nada más Liz creo Si Contexto Para ver cómo conectamos acá Porque a veces El problema es eso Que nada más enseñamos El pedacito De la parte de Edone Sin ver De dónde viene A dónde va Y en qué está envuelto Porque a veces Acuérdate Un texto fuera de contexto Es un pretexto Para enseñar Lo que a cada quien Se le dé la regalada gana Si Y la Biblia Se interpreta a sí misma De acuerdo Así que de dónde venimos Capítulo 12 Viene después De capítulo 11 De Que profundo Entonces tengo un doctorado Para dar estas declaraciones No La realidad es esta Viene de una conversación De Pablo Animando y corrigiendo A la iglesia En esencia De cosas de la iglesia Elementos que se han malversado Que se han malentendido Que están desordenados Pablo viene hablando De elementos De lo que la iglesia Debe ser Lo que la iglesia Debe considerar Los roles de la iglesia En tema del matrimonio Cómo Dios ve nuestro cuerpo Por cierto mañana Si no tienes nada que hacer A las dos y media Conéctate en el Facebook Y voy a estar dando Un live con Dani Cabuz Acerca de El cuerpo La comida Y mi Cristo ¿Qué dice Dios Acerca de la mayordomía Del cuerpo y demás? Si Y conectado con eso Termina con otra cosa Mal entendida O mal usada La cena del Señor En el 11, 25 al 34 Si Y aquí está bien padre Porque vas a ver a la iglesia La neta Bien como tú Y como yo bro Si La cena del Señor Es este Este rito Esta costumbre Que Jesús da a la iglesia Para recordar Lo que costamos Y para recordar Lo que esperamos Costamos la sangre de Cristo Esperamos que Jesús Regrese por nosotros ¿De acuerdo? ¿Cuál es la tensión aquí? Imagínate Ustedes Los que son mexicanos O latinoamericanos Lo van a entender Sé que aquí hay gente De Holanda Y de Suiza Que es como muy fina Y esto no va a entenderlo ¿Sí? Pero los Nosotros Va a ser como de claro Ahí te va la pregunta No me importa Si tú has leído la Biblia o no Imagínate el evento La iglesia a la que estás yendo Tiene cada reunión Una celebración Y una parte del servicio En la que hay pan Y hay vino ¿Qué hacemos? Muchos están viendo con risa Porque no lo quieren decir Públicamente Para no avergonzarse ¿Pero qué es lo que hacemos? No manches No hay que comer ahorita Vamos al servicio al rato Hay cena del Señor Y como cuando te invitan Al Pampas No desayunas Para atascarte Cae el lodo Porque si desayunas Bajas el rendimiento De lo que vas a darle Bueno ahora si que diría lindito Ancina Mero Era la iglesia de Corintos Y por eso Pablo Les va a exhortar Y les va a monestar Y les va a decir Espérense señores Hay muchos de ustedes Que encajan el diente Y van a la cena del Señor Y se atascan Caen lodo Eso está mal Dice come en tu casa Porque el elemento De la cena del Señor No es para que Es un banquete para ti Es un pequeño simbolismo De un recordatorio más grande Y les va a corregir de eso Y entre uno de los elementos Importantes Versículo 28 De capítulo 11 Dice así Por tanto Bueno 27 De manera que El que come del pan Y beba de la copa Del Señor Indignamente Es decir Como vienes para ti Vienes por un mal motivo Dice será culpable Del cuerpo Y de la sangre del Señor Por tanto examínense Y marca lo siguiente Cada uno a sí mismo Contexto de los dones Viene con esto Examínate tú No dice examina al otro No dice examina al líder O al siervo O al vecino O al de enfrente No Examínate tú mismo Y entonces coma del pan Y beba de la copa Porque el que come y bebe Sin discernir correctamente El cuerpo de Cristo Come y bebe juicio para sí Por esa razón Hay muchos débiles Consecuencias del pecado Y enfermos entre ustedes Incluso muchos han Bueno dormido O han muerto Si Entonces repito Pablo va a agarrar elementos Que sean transgiversado Mal usado Mal entendido Y va a decir como A ver Párenle esta fiesta Esto es así Lo hacemos por esto Cuida esto Examínate a ti No participes de esto así Y en esta narrativa Como Pablo pasando un peine Por la iglesia de Corinto En prácticas Llegamos a capítulo 12 Donde dice En cuanto a los dones espirituales Y marca lo siguiente En tu Biblia por favor No quiero hermanos Que sean ignorantes Me encanta que el Espíritu Santo Inspirando a Pablo Nos dice esto De este tema No quiero que seas ignorante Ahora yo sé que tú Lo has visto mal usado Has visto como se han corrompido Elementos espirituales O quizás vienes de una iglesia En la que esto Ni siquiera se habla Porque se dicen Que ya la Biblia es suficiente Y ya no hay donde profecía Porque tenemos La palabra profética Más segura Sí Eso es totalmente verdad Pregunta ¿Has escuchado algún predicador Que agarra este libro Que es el libro más apasionante De la historia Y lo hace aburrido? Bueno A ese le falta el don Sí ¿Has visto a un maestro Que enseña la misma lección A niños Y en uno a los niños Deja tú que se distraigan Se duermen La misma lección En la boca de otros Es un tema Que les enseña Los estimula Los lleva Los apunta al Señor Bueno Para eso requieres Estos dones Y talentos ¿De acuerdo? Entonces pero dice esto No quiero que sean ignorantes Ustedes saben Versículo 2 Que cuando eran paganos De una manera Porque acuérdate que Corintios Dio la cultura greco-romana Entonces ellos creían De chile mole y guacamole Entonces ellos creían En Atenas En un inicio En Zeus Y a la vez En Diana de Éfeso Y a la vez Toda esta cosmovisión Greco-romana Y Pablo les dice Ustedes cuando eran esto De una u otra manera Eran arrastrados Hacia ídolos muertos Se les incitaba Elementos místicos Sobrenaturales Pero en pro de una deidad Muda y muerta ¿Si? Versículo 3 Por tanto les hago saber Que nadie Por el Espíritu de Dios Dice a Jesús Anatema o maldición Y nadie puede decir Jesús es el Señor Excepto por el Espíritu Santo Primera base aquí Si tú has creído Que Jesús es el Señor Eso no eres tú Si tú has creído Que Jesús es el Señor Eso no es el predicador Si tú has creído Que Jesús es el Señor Y algo en ti Dentro de ti en el alma Susurra Jesús es Señor Él es digno Lo que te invita Que cuando hago un llamado Tú levantas la mano Te pones de pie Reconociste que Jesús Es el Señor Debes saber esto Esa es la primera indicación De que el Espíritu Santo Ya está obrando en ti Si Pero seguimos leyendo Ahora bien Hay diversidad de dones O de facultades O de repito Concesiones O dádivas de Dios Pero el Espíritu es el mismo Hay diversidad de ministerios Pero el Señor es el mismo Hay diversidad de operaciones Pero el mismo Dios Es el que hace Todas las cosas en todos ¿Ves cómo se entra a unidad? Hay varios Pero hay una fuente Hay varios ejercicios Pero hay un Dios Que lo hace Hay varias maneras En las que se puede ver Pero es un Señor Quien lo opera ¿De acuerdo? Versículo 7 Pero a cada uno Se le da Bueno pregunta ¿A quiénes se le da? Si tú eres un hijo de Dios Miembro de la iglesia local Tú tienes al menos Un don Si No pastor Pero yo No, yo no pastor Mi mamá dice Que soy inútil Así debe ser No pastor Yo no Mi esposa dice Que yo soy bueno Para nada Creo que Creo que ella tiene El don de profecía Ok O sea Así entiendo Pero la Biblia dice Que tienes al menos uno Ahora Al menos uno Hay gente que tiene Un buen O sea Yo tengo dos Tres amigos Que neta Yo les tengo Cierta envidia celestial O sea Hay un cuate Scott Cunningham Allá en Las Vegas Que es una de las manos Derechas de Vance Uno de mis mentores Que el cuate Predica increíble O sea Neta increíble Lidera increíble Toca la guitarra Increíble Y otros dos instrumentos Canta perrísimo Lidera la alabanza Espectacular Es creativo El cuate lidera El equipo creativo De media De la iglesia Y aparte Está galán el vato O sea Es un tema Como de No te pases Señor O sea Que llegue tarde A la repartición O como Como que pasó Señor Si Entonces es un elemento Si hay gente Que Dios le ha dado Muchos dones Cosa que tienes que Que tener mucha precaución Porque la Biblia dice Que al que mucho Se le ha dado Mucho se le va a pedir Pero al menos Almenitos Tienes un talento Una capacidad Que Dios te ha dado De acuerdo Y la lista La va a decir Pero me encanta Como dice el 7 Pero a cada uno Se le ha dado Una manifestación Del Espíritu Para que Vamos Vamos siguiendo esto Para el bien común No es para tu propia Gloria No es para que haya Una noche De lo que sea Del don que quieras No, no Es para el bien común Si Y empieza la lista Pues a unos Les es dada Lo voy a citar Y después te lo voy a explicar Recuerda Camina conmigo Y ahorita te los desgloso Palabra de sabiduría Por el Espíritu A otra palabra De conocimiento Según el mismo Espíritu A otra fe Por el mismo Espíritu A otro dones de sanidad Por el único Espíritu A otro poder de milagros A otro profecía A otro discernimiento De espíritus A otros diversos Clases de lenguas Y a otro interpretación De lenguas ¿De acuerdo? Ok, ahí te va Vamos a desglosar esto Palabra de sabiduría Palabra de sabiduría Es un don que Dios te da Para poder articular Y hablar algo De parte de Dios Que va a destrabar algo Que si Dios No te lo guiara A hablar eso Seguiría atorado Ejemplos bíblicos De esto Todos los donos Tienes que llevar Al Antiguo Testamento Y a Jesús Salomón ¿Te acuerdas De esa escena con Salomón? Cuando vienen Las dos madres Y dicen No, este es mi hijo No, este es mi hijo El de ella se murió Pero Imagínate ser Salomón No conoce a las señoras Y las dos tienen su argumento El niño es bebé Entonces ni siquiera Conoces bien Como a quien se parece Y vienen con ese tema Y tú eres el rey ¿Sí? Y la Biblia dice Que no hubo hombre Como Salomón En cuanto a sabiduría En la tierra En su generación Ni hasta Cristo Evidentemente Que es la sabiduría encarnada ¿Va? ¿Y qué hace Salomón? Dice Pártanlo en la mitad Y entonces uno dice No, no, no Que se lo quede Y así Con esa sabiduría Disierne Evidentemente El niño es de ella Porque el otro No tiene ningún problema En que lo corten Eso tiene que ser Dios O sea Eso es una sabiduría Que viene de lo alto Tú no tienes la información Tú no Escuchas un argumento Pero la palabra Para destrabar algo Para gloria de Dios Y verdad Eso es del Señor Es un regalo de Dios Es un don que Dios da ¿Sí? Siguiente palabra De conocimiento ¿Qué es esto? Que Dios te da una palabra Para saber algo Que de otra manera Tú no podías saberlo Uno es resolver algo El otro es tú saberlo Ahora ¿Para qué son los dones Vimos ahorita? Para el bien común Para servirnos unos a otros Déjame darte un ejemplo De esto Y para mí es el ejemplo Más claro que tengo En consejería Es un don necesario Muchas veces Pero para mí La primera vez Que tuve un encuentro Textual con este elemento O tangible Si lo quieres ver así Fue hace unos nueve años Un campamento de jóvenes En Comalcalco, Tabasco Me invitaron a predicar Y yo terminé de predicar Y como antes de pandemia Siempre terminaba Y me sentaba aquí Para saludar a la gente O sea alguien quería venir Y así que orara por ellos Y demás ¿Sí? Entonces De repente veo un chico Que se acerca por Literalmente un pasillo Más o menos así Chavito de 16 años máximo ¿Sí? Y mientras venía Más o menos a la mitad Del auditorio Dios me mostró Como si hubiera una pantalla En su cabeza Que el niño había sido Abusado sexualmente Entonces el niño Viene conmigo Yo estoy aquí sentado Y dice pastor Y dice pastor Tiene un segundo Y le digo Sí hijo siéntate Y me dice Le digo ¿Qué pasó? Dice ah pastor Que quedara con usted Y ya sabes No como niño adolescente Como quería contarle Este Que a ver si podía Ahora por mí Por mi familia Y empieza como a contarme Pero empieza como a irse Por la tangente Y después de unos 5 o 7 minutos Le digo Hijo Fuiste abusado sexualmente ¿Verdad? Y el niño agacha la cabeza Y dice Sí pastor Mi abuelo Mi mamá trabajaba Y nos dejaba a cargo De mi abuelo Y por años Él estuvo tocándome Y Sí Ahora una pregunta ¿Por qué Dios me mostró esto? ¿Para qué? Para poder ministrar al niño Si Dios no me lo muestra El niño me chorea Con elementos Con el que chorea A su mamá O a las personas Pero no lo puedo No puedo orar por él No puedo ministrar No puedo ayudar No puedo dirigirle A una autoridad No podemos servirle Sí Ahora con esto ¿Qué no te quiero decir? Yo no vivo Y existo Y veo pantallas en tu cabeza O sea no estoy diciendo Y viendo como de Hijo Y pícaro Méndigo Uy Uy No, no La realidad es que no Gracias al Señor Que no Imagínense Muchos así como de Están así Sí Pero en este puntual caso Yo no podía servir Al muchachito Si Dios no me dice Palabra Lo que Dios sabe Que sufrió Sí Ahora esto es un don Que el Espíritu Santo da Siguiente El otro Don dice Es fe Pero pastor Todos tenemos fe Yo tengo fe Y la Biblia dice Que la fe viene por el oír Y el oír por la palabra De Dios Súper amén ¿Sabes? ¿Conoces gente Que tiene una fe Sobrenatura? O sea gente Que tú tienes Su mismo problema Mismo contexto Mismo ecosistema Mismas heridas Misma historia Pero cuando les pasa Lo mismo Esta persona tiene Un rollo Así que rebosa Su fe Que hasta tú le pides Que ore por ti A pesar de que Él está peor que tú Eso es un don Repito La fe es para salvar La fe se estimula Con la palabra Esto no estamos Hablando de esto Estamos hablando De una capacidad De fe Como un músculo Sobrenatural De fe Es algo que Dios Da también Siguiente dones De sanidades Ya hablé Repito El elemento De como gente Agarra esto Y hace una charlatanería Terrible de esto Dios los va a juzgar Pero aquí el elemento Es que yo creo Que Antiguo Testamento Dios es poderoso Para sanar Jesús sanó Los apóstoles Sanaron Hechos al principio No tengo oro Ni plata Sino lo que tengo Te doy En el nombre Del Señor Jesús Levántate Y sé sano Y pasaba algo En esta iglesia Dios ha habido Sanidades En las noches De adoración Cuando oramos Y Dios nos pone Que Él es poderoso Para sanar Oramos unos por otros Ya ha habido gente Con temas de hormonas Mujeres que tienen Periodos que no terminan Lo que a Él Le llama flujo de sangre Que Dios le sana Elementos puntuales Que Dios ha obrado Para sanar No hacemos de eso Un show No hacemos de eso Un espectacular ¿Por qué? Porque esto no es Para hacer un espectacular Es para que nos sirvamos Unos a otros Y apuntemos a que Nuestro Dios Es espectacular ¿Sí? Pero hay gente Que tiene ese don ¿Sí? Siguiente Milagros En el Antiguo Testamento Hay milagros Jesús hizo milagros Yo creo que ese don Lo sigue dando Ahora te voy a decir Algo que yo personalmente Tengo una convicción Y esto repito Lo puedes tomar O lo puedes desechar Ya que te dije Personalmente Tengo una convicción ¿Sí? Cuando un pastor Diga Esta es mi opinión Tú disierne Y con toda confianza Deséchalo O abrázalo Yo tengo una convicción Que Dios da A mamás solteras Este don Porque hay una capacidad Que mamás solteras Tienen de Producir milagros Con los recursos Que tienen Y de repente Hay mamás solteras Que dicen Pastor es que gano Tanto en mi trabajo Y gracias al Señor Me alcanza para esto Y 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 mi hijo Tiene esto Y esto Y esto Y esto Y esto Termino esa consejería Después tengo Con un ejecutivo Que gana diez veces más Y no le alcanza para eso Yo creo que es un milagro Yo creo que es una gracia Que Dios da a mamás solteras Para mostrarles Que Él es su marido Que Él es su proveedor Y eso no es de ellas Es un milagro ¿Sí? Jesús hizo un milagro Él agarró recursos Y multiplicó panes y peces Dios hace eso ¿Sí? Ahora me encanta Porque muchos están así de Wow, creo que Dios Me ha dado eso Y tú crees que es como una Ah, es que soy buena administradora ¿No te encanta Cómo somos bien buenos Para agarrar los dones de Dios Y creer que Ah, es que esto es Porque yo estudié Administración de empresas ¿Sí? Bueno, yo estoy ¿No conoces gente Que estudió contigo Y está más quebrada Y está más miserable Que otras cosas? ¿Sí? Siguiente, profecía No es, ok Profecía no es Que te voy a decir el futuro Profecía Ya lo quitaron Pero yo me acuerdo Con mucha risa Cuando llegaba aquí En el semáforo De 5 de Febrero Y Tlacote Este Que decía Un postre En el postre Una pared Un promo Un postre que decía Lectura de tarot Y de café Avalado por la Virgen De Guadalupe Brother Yo decía ¿Qué onda con la virgencita? Ya está ampliando Su mercado O sea Ya usa hasta tarot Y café Y todo el rollo Muy mexicana Esta virgencita ¿De acuerdo? Ella sí se va a adaptar Al mercado ¿Sí? Pero esto no tiene Nada que ver con eso Ciertamente Pedro nos recuerda Tenemos la palabra Profética Más segura A la cual Hacemos bien Al estar atentos Como una antorcha Que está encendida En un lugar oscuro Hasta que el día viene La luz es Cristo Y Él regrese ¿Qué es profecía? Literalmente es Poner verdad Delante ¿Sí? Pro scouleo ¿Sí? Pro poner delante Verdad Poner verdad Delante Y en esencia Por eso En este pulpito Desde hace años Nadie se para Que no venga Y traiga La palabra expuesta Delante de la gente ¿Sí? En la iglesia Yo creo que hay Tres ministerios proféticos Número uno La predicación De la palabra Es obvio Por eso Si gente está buscando iglesia Repito Sábete bienvenido Si esta no es la tuya Tú sigue buscando Pero aléjate De una iglesia En la que el pastor Uno no se sube Con una Biblia Dos no predica la Biblia Porque yo te conozco Pastores que quizás No traen Biblia en ese momento Pero se la saben de memoria Te van a predicar Te van a apuntar Te la van a citarte La van a conectarte La van a exponerte La van a desmenuzar De manera increíble Pero si el pastor Parece más un conferencista O un coach O un motivador O un speaker ¿Sabes una cosa? Hay TED Talks en YouTube Que son mucho más accesibles Y cómodas Que ir a una iglesia A ver eso Tú vas a una iglesia Porque quieres escuchar La palabra de Dios Primer ministerio profético De la iglesia Predicación Segundo ministerio profético De la iglesia Alabanza Se canta verdad Con música Muchos de ustedes Han leído su Biblia Después de tiempo En la iglesia Y de repente Leen algo Y dicen Oye Esto se parece A la canción Que cantamos Hace como un mes Eso es Porque el pastor Gadiel Es muy celoso De eso Y el sincroniza La alabanza Con mi predicación Para que lo que cantes Declare verdad Y apunte A lo que Dios No está hablando Es el segundo Ministerio profético De la iglesia Primero Predicación De la palabra Segundo Alabanza Tercero Consejería bíblica Consejería bíblica Es exactamente esto Pero uno a uno Pongo verdad Delante del problema No pastor Y llega Beto Y me dice Pastores Que usted no entiende Que mi esposa No si usted supiera No es el caso Nada más estamos diciendo Hipotéticamente Imaginemos que Si No que mi esposa Y yo Yo que voy a hacer Oh no Yo no soy terapeuta Yo no voy a decir Como ah si Beto Y por qué sientes eso Yo no soy No me pagas 800 o 1800 pesos Para hacerte terapia En el que me conviene Tenerte semana a semana Porque de ti vivo No Aquí somos pastores Somos consejeros Y hacemos esto Para servirte en amor Ok Está pasando esto Mira Acompáñame en tu Biblia Tal Que les Vamos a traer Verdad adelante Si Porque nosotros No sometemos La verdad A nuestro sentimiento No, no, no Sometemos nuestro sentimiento A la verdad Que dice Dios Si Entonces verdaderamente Es un don necesario Obviamente en la iglesia Siguiente Dice profecía Discernimiento de espíritus Que es Yo ora por los líderes De la iglesia Es algo que tenemos Que tener Bien fresco Y ha habido tres veces En la iglesia Que me he encontrado Con gente Que viene Con sus amiguitos Dentro Y trae Una agenda Oculta O traen un elemento Súper de intrigas Y chismes Y se infiltran En los grupos Y empiezan Con Ah supiste Y a generar Estas intrigas Y a dividir Y a hacer partidos Y a meter chismes A espaldas de otros Ah pastor Pero eso no es como diabólico Es como mexicano Ok El elemento aquí Es esto ¿Sabes que diábolos De donde viene diablo Significa el chismoso? ¿Significa el acusador De nuestros hermanos? Entonces hay gente Que trae espíritus Y se infiltra Y empieza a meter ruidos Y a separar Y a chismear Y a temas perversos A nivel sexual A nivel humano A nivel de integridad Entonces verdaderamente Es un rollo Que Dios tiene que dar Y es una herramienta Para la iglesia Siguiente Diversas clases de lenguas Y aquí vamos A la parte más interesante Diversas clases de lenguas Y otro Interpretación de lenguas Este es el único don Que congregacionalmente Está la iglesia Obligada a practicar juntos Y no Pablo advierte Más adelante Mejor Que el que tiene Los de lenguas Calle ¿Sí? Don de lenguas Muchos hay Muchos dicen No es que son lenguas Humanas De lenguajes No hechos Cuando viene Aposento alto Viene el espíritu Sobre la iglesia Y empiezan a hablar En otros idiomas De modo que los gentiles Y que los extranjeros Escuchan el evangelio En su propio idioma Y se convierte En tres mil Bueno Eso es un don de Dios O sea Yo no Vamos a decirlo Yo soy un judío Que he creído en Cristo El único idioma Que hablo es arameo Y mastico El hebreo Porque es una lengua Antigua en mi nación Pero de repente Empiezo a hablar griego Y alguien griego Empieza a entender Y se convierte Y se saca de una Dice como tú Puedes hablar mi idioma Y eso yo lo entiendo Otros dicen Que son dones angelicales Dones no conocidos Por el hombre Yo creo Que pueden ser las dos Yo no tengo problema Con eso Mi elemento No es Que lengua es Mi elemento Es a quien va a apuntar Porque en la Biblia Dice que cuando en la iglesia Hay tiene que haber Alguien que interprete Entonces la Biblia dice Hable uno Y parece otro Y de la interpretación Si no hay interpretación Que se callen Porque si alguien Entra y no conoce Van a creer Que están borrachos Es lo que dice la Biblia No estoy Yo hubiera dicho eso también Pero Pablo lo dice Entonces el elemento puntual Es este Yo no Repito No me importa El elemento Es que yo vengo De una iglesia Que crean esto Que crean esto La Biblia habla Y mi problema Aquí es esto Yo creo que se requiere Don de profecía De un pastor Un predicador Un maestro Que declare verdad Con denuedo Y ponga la palabra Adelante Yo creo que eso Este vigente Pero lenguas ya no Hay un problema De hermenéutica Ahí Porque no puedes Decir que uno está Porque te gusta Pero decir que al mismo tiempo Otro no está Porque no conoces O no entiendes O no lo has visto Si Lo que me gusta De esto Es que son nueve Dones que Dios da Según le da A él la regalada Gana darlos Para la edificación De civilesia Con un propósito Si Yo durante mis primeros años Dios me dio lenguas Y al principio Porque estaba bien burro Y bien menso Y bien brutote Ni sequía sabía orar Y entonces yo llegué A un discipulado En el que se creían esto Y yo oraba Y de repente Dios me daba Y la que me discipuló Me decía Mira cuando vayas a México En carretera No prendas el radio No pongas música Ora al Señor Y pídele que tu espíritu Te llene Y empieza a adorarlo Y yo no sabía Si nunca le había hablado Dios en 21 años Bien como va a andar Entonces Dios me dio Un tiempo lenguas ¿Sabes como lenguas Fue así en mi vida? Entre más Conocía esto en mi vida Porque entre más Conocía la palabra Pues yo ya podía orar Acorde con la palabra Que Dios da ¿Si? Dos veces en mi vida He tenido el regalo De poder interpretar Cuando alguien habla lenguas En un servicio de adoración Y de repente Se levanta una hermana Y declara en un idioma Y Dios me da así Como si yo entendiera Ese idioma Yo puedo alabar Al Señor con ella Y puedo decir amén El riesgo con esto Que ha pasado en iglesias Es que alguien El caso más turbio Que tengo de esto Es en un servicio En una iglesia Una señora La clásica señora Ya sabes como viejita Que luce piadosa Y demás Estaba en el rincón Sentada Y estaba hablando En lenguas Todo el servicio Todo el servicio Todo el servicio Todo el servicio Y llega un pastor Que le había dado a Dios Un don de interpretación Para este elemento Y le pregunta Oye ¿Qué hace la señora De allá atrás? Y la gente nueva De la iglesia Que no sabía Porque no había un orden Decía Ah es que ella es Su ministerio Se habla en lenguas Todo el servicio Y el pastor dice Se la ha pasado Blasfemando a Dios Toda la prédica Maldiciendo Blasfemando Diciendo a una tema Pero como Como no hay un orden bíblico Es un tema de Ah ella se ve piadosa Y hace Su luce mística Vamos a dejarla Hacer su don No Los dones son Con un propósito Unirnos Servirnos Cuidarnos Si no sirve para eso Tienes toda la confianza De decir Sabes que Esto es un don espiritual Nada más que no es Del Espíritu Santo La Biblia dice Que Satanás Se puede disfrazar Como un ángel De luz Entonces Satanás es el pirata Por excelencia Va a agarrar un don Y te lo va a presentar De un modo Que te distraiga Que te seduzca Pero cuidado Porque no es El Espíritu de Dios Si Con esto seguimos Por favor Porque lo que sigue Pablo diciendo Dice Versículo 11 Pero todas estas cosas Las hace uno Y el mismo Espíritu Distribuyendo individualmente A cada uno Según su voluntad Aquí te lo puse No es un tema Que tú estudias O te forzas Por ejemplo John Piper Uno de los más grandes Profetas de esta generación Predicadores de esta generación Él confiesa Que por años Estuvo orando Porque quería experimentar El don de lenguas Hasta que Dios le dijo No, eso no es para ti Tú tienes estos otros dones Esto no lo ocupas Y tú puedes cansar De un tema de Ok Señor Si tu respuesta es No para esto Está bien Si No No es un tema De que quiero tener Quiero escoger Quiero pujar Quiero que me entrenen Quiero que salgan No Dios los da Individualmente A cada uno Según Lo que pidas No Es según su voluntad Repito Puedes perfeccionar El don que Dios Te ha dado Pero Dios Lo da acorde Con su voluntad Y la iglesia Que es el cuerpo de Cristo Nos necesitamos todos Todos los dones De Dios Y que Dios Ha dado a cada uno Nos necesitamos todos Versículo 12 En adelante Va a hacer esta paráfrasis O esta ilustración Del cuerpo Como va a decir Versículo 15 Por ejemplo Porque si dijera el pie Porque no soy mano No soy parte del cuerpo Por eso deja de ser parte del cuerpo Y si el oído dijera Porque no soy ojo No soy parte del cuerpo No por eso deja de ser parte del cuerpo Si todo el cuerpo fuera ojo Pues que sería el oído Y si todo el cuerpo fuera oído Pues que sería el olfato Ahora bien Dios ha colocado Me gusta esto Dios ha colocado A cada uno de los miembros Según En el cuerpo Según le agradó Y si todos fueran un solo miembro Pues que sería el cuerpo Y el ojo No puede decir A la mano No te necesito ¿Te imaginas Con tu ojo Con comezón Y decir a la mano Que te puede rascar Sácate Tú no eres de mi nivel No Pablo está diciendo esto ¿Sabes qué? Este que es útil para esto Necesita a este Que es útil para esto Y este que Dios Ha dado utilidad para esto Requiere a este Que ha dado utilidad para esto Por ejemplo Ustedes entran Normalmente a una iglesia Que procuramos Esté limpia ¿Sabes por qué? Es porque hay gente Que tiene don de servicio Que cuando tú no lo ves Viene y limpia Y barra y pule Y lava baños y demás ¿Sí? Hay capacidades Hay dones para todo esto Pero el 25 Nos va a apuntar Dice A fin de que el cuerpo En el cuerpo No haya división Véase unidad Sino que los miembros Tengan el mismo Cuidado unos por otros Entonces Dios lo da Según su voluntad Para servirnos Y para unirnos Y para cuidarnos Si tu don te hace Dividirte de otros dones Porque te consideras Que eres mejor Cuidado ¿Sí? Véciclo 26 Y si un miembro sufre Todos los miembros Sufren con él Que es la iglesia ¿Sí? Cuando alguien está pasando Por una prueba Nos dolemos Oramos Nos movilizamos Me encantó Esta semana Me enteré de una situación En un grupo de mujeres Que hubo una hermana Que pidió apoyo En relación por una persona Y decían Alguien avísale A los pastores O a los diáconos Y una persona dijo Espérate Nosotros somos la iglesia Vamos nosotros Y las mujeres Se movilizaron Fueron a avistar A esta señora Y amarla Y escucharla Y orar por ella ¿Sí? Y es esto Cuando uno se duele Todos se duelen Cuando uno recibe honra Todos nos gozamos ¿Sí? Versículo 28 Y en la iglesia Dios ha designado Me encanta Él pone Tú no te postulas Tú no pides Por eso me hace mucho ruido Y he tenido Cada cierto tiempo Dios me manda Un aldeanito Así como de Ah este pastor Casi casi como Pastor vengo a presentarme Mi nombre es Bla 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 Y casi casi En esencia me dice Yo soy la respuesta A sus oraciones Mire tengo seminario Tengo bla 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 Y en la otra iglesia Servía de bla 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 Y yo fui pastor En bla 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 Y yo siempre tengo Una pregunta Si eres tan virtuoso Y fuiste pastor En tantas iglesias Que es aquí Pero no lo digo Nada más pregunto Porque tengo que escuchar Porque puede haber una razón Dios le movió Un tema de salud Por elementos varios Pero al final del día Para mí es importante Discernir ¿Sabes algo? Tú no pides ¿Sí? Había una persona Ya gracias a Dios Lo movió Pero que cada cierto Me decía Pastor este Nada más para recordarle Que yo estoy en seminario Cuando usted quiera El púlpito que le cubra Usted me dice Y yo así cosi Ternurito Eres nuevo Veabro Porque Todos los que se pagan aquí Los pastores de la iglesia Que predican Muchos de ellos Bueno los he tenido yo En clase de predicación Pero el elemento es que Dan Y sobre todo los que Formamos en seminario ¿Sabes dónde empezaron En enseñando muchos de ellos? En niños Porque yo les digo ¿Sabes qué? ¿Quieres el don de enseñanza? Vamos a practicarlo ¿Sí? Ah no Pero es que yo quiero púlpito Ah Que fácil mi rey No El elemento es esto Si tú puedes tener La atención de niños 25 minutos Puedes tener la atención De adultos 45 Y diría Chuck Swindoll Gánate el derecho De predicar una hora Si no puedes tener La atención de alguien 45 minutos No les des mensajes Entonces Me gusta el elemento Dios coloca Pone Y conecta Y va a dar aquí Los roles Ocho roles Del ejercicio De estos dones Aquí es importante Distinguir La primera Fue una lista De dones Esta lista De ocho elementos Son roles O ejercicios En la iglesia Dice versículo 28 Dice Dios ha designado Primero apóstoles Profetas Maestros Milagros Dones de sanidad Ayudas Administraciones Y diversas clases De lenguas Estos elementos Son los El ejercicio De los dones Apóstoles Tiene que ver Con un elemento Que supervisa Que es enviado Para ver Cuidar Repito Algo más allá Que una localidad Si Muchos tienen que ver También un elemento Evidentemente De plantaciones De iglesias Un poquito lo que hago Yo cuando voy a visitar Iglesias Que hemos cuidado Que hemos plantado Es un tema de Sabes que vamos Amamos Cuidamos Estimulamos Desarrollamos Profetas Todo Pastor Tendría que tener El don de profecía De hablar verdad Pero te voy a explicar Una distinción Que es importante Maestros Si Ahora hay profetas Maestros Si Pero hay profetas Y hay nada más maestros Ahí te va el ejemplo Y muchos Han estado tiempo conmigo Porque aquí este pulpito He invitado a ambos Ubicas a alguien Que tiene la capacidad De agarrarte Un tema bien complejo Y como ponértelo De una manera Que es un tema de Ah claro Ah si ya entendí Está fácil Si Eso es un gran Maestro Ahora Ubicas a alguien Que agarra una verdad Y te la expone De tal manera Que te desafía A la acción A tener que elegir algo Eso es un profeta Si Por ejemplo Elías En tiempos de Baal Y Primera Y Segunda Y Primera Bueno Reyes 19 y 18 Si Hasta cuando Israel van a Ustedes a jugar Y tropezar Entre dos opiniones Si Dios es Dios Denle Y si no Lleguenle Pero dejen de estar jugando Eso no fue una lección Eso no fue un maestro Fue un profeta Un tema de sabes Que ya para De estar jugando Si Ayer Ayer llegó una chica Y me gusta Cuando ellos te empiezan Como a incomodar Porque llegó llorando Pastor estoy muy triste Y yo así ¿Puedo orar por mi? Si ¿Por qué? Es que estoy muy triste ¿Por qué? Es que yo llevo Tiempo Estaba viviendo con mi novio Y pues Dios me mostró En mi grupo Que pues esto no está bien Y pues ya Ya se fue Y tengo miedo Que no regrese Y yo le dije Hija Ok déjame antes de orar Estaba su mami atrás Que la ama Se ve profundamente Y le dije Déjame antes de orar Te voy a explicar algo Tu situación es bien normal Mi más grande riesgo Y mi más grande preocupación Que yo veo Es que tú estás triste Porque has tomado una decisión Y mi hija Ni siquiera dije Que la tomó ella Porque dice que el cuate se fue Entonces una de esas El vato la dejó Pero quiero apelar A lo mejor de la persona Has tomado una decisión De mover algo Que a Dios no le agrada Y tu más grande preocupación Es si eso no va a regresar Y yo le dije esto Hija la Biblia habla de nosotros Tú eres una prostituta Y lo dije con la mamá atrás Y la mamá me encanta diciendo Y le dije Dios te ha dado un cuerpo Un alma Y capacidades Y tú llevas años Entregándolas un estilo de vida Desordenado en contra de Dios Sabes que es normal Jeremías dice Tú has dado tu cuerpo Y te vas tras tus amantes Por lo que voy a orar por ti Que esta noche Dios te dé El resolver a solas con Él Y te lleve a esta encrucijada En el que tengas que escoger O voy a seguir a Dios Por el motivo correcto O voy a irme tras mis amantes Por el motivo equivocado Pero le dije Hija ahorita estás sufriendo Porque esa persona No sabe si va a regresar Al final del día Vas a sufrir Y yo le decía Tú si quieres irte Y recuperar al vato Vas Aquí te... Le dije yo tengo a ti Diez años adelante Mamá soltera Golpeada Todos los historiales Que gente que resiste La voluntad de Dios Sufre Si Y te vamos a amar Y te vamos a ayudar Pero Dios te lo quiere ahorrar Así que Pero es un elemento Ahora no le enseñé No le dije mira Acompáñame A ver La Biblia dice No Es un tema de Tienes que escoger Por el corazón correcto Si Después vienen milagros Y habla de eso Si Repito En el tema de Multiplicación de recursos Y demás Dones de sanidades Ayudas Me encanta Misericordia Gente que tiene Gente que tiene el corazón ¿Sabes qué pasó? Mi horario No me permite comprometerme Semanalmente a algo Pero yo quiero servir Con despensas Y proveer las despensas Para el ministerio Para que cuando algo Un miembro tenga necesidad O queramos bendecir a alguien Siempre hay una despensa Completa aquí en la iglesia Ayudas Administraciones Si Diversos géneros de lenguas Así se ve Si Ahora versículo 29 Acaso son todos apóstoles Acaso son todos profetas Acaso son todos maestros Evidentemente son Repúblicas retóricas No Si Acaso tienen todos Don de sanidad Dice el 30 Acaso todos tienen lenguas No Pero el 31 dice Pero deseen ardientemente Los dones mejores Y yo les voy a mostrar Un camino más excelente Y con eso en la mesa Ve a Primera de Pedro Otra vez Por favor Primera de Pedro Porque quiero apuntarte A lo que leímos al principio Y ya con esto Prácticamente te dije Vamos a ubicar 90% Del tiempo en esto En enseñar esto En conectar con un tono Que debe ejercer esto Porque si no De nada te va a servir Y orar Para terminar Ok esto es verdad Tú crees esto Tú crees que Dios Lo que dice Dios está llamando aquí Y poder avanzar En esta conversación Primera de Pedro 4 Primera de Pedro 4 Versículo 7 Ya lo leímos Pero vamos a desmenuzarlo ahora De acuerdo Porque independientemente Que don tengas La pregunta es Que haces con él Si Muchos usan sus talentos Sus dones Y facultades dadas Por Dios Para la edificación De su propio reino Y no del reino de Dios Hay gente que tiene Una capacidad De administrar increíble Pero ha hecho Próspera una industria Que en 100 años No iba a importar Hay gente que tiene La capacidad De crear increíble Pero ha producido Contenidos y marcas Y brandings Para cosas que en 100 años Aquí se van a quedar Hay gente que enseña Increíble Y ha usado eso Para enseñar cosas Que en 100 años Quizás no iban a importar Repito Todos sabemos Lo que es eso Si Por otra parte Hay otros Que se han acomodado A ser espectadores De la iglesia Y del uso De los dones De otros Entonces se sientan Y les encanta Una buena predica Les encanta Una buena alabanza Les gusta Una buena consejería Les gusta ver Una iglesia ordenada Les gusta ver La administración De los recursos Ejercidos en las cosas Si Pero Pero Se han vuelto Espectadores Otros Y no se han comprometido Ni humillado Ojo las dos cosas Comprometido y humillado Porque muchos se comprometen Pero como rápido No me promueven Entonces me aguito Y me voy No Comprometido y humillado Para disponerlos Con paciencia Y compromiso Al Señor Y su iglesia Y otros También Ni aún saben Cuál es su don Si ese es tu caso Te quiero animar A que te integres Y a que te dispongas Y pruebes Porque en una de esas Tú eres el más grande Hospitalario Anfitrión Que la iglesia va a tener Entonces sabes que Disponte Sabes que yo quiero Servir a la gente Y darle la bienvenida Y ayudarles A colocarlos en su silla Y servirle a sus familias Y Pero quizás Si tú entras a anfitriones Y eres un grinch Amargado Getón Que en vez de Hacer sentir a la gente Bienvenida Me los corres A los testigos de Jehová Evidentemente Se dono es para ti Está bien Pero ya probaste bro Si Entonces sabes que No Pero sabes que Creo que Soy bueno enseñando cosas Vamos a servir en Vamos a conectar con Pastor Gadiel Hay un área de enseñanza Que yo pueda dar Perfecto Va a ser probado Porque no puedes enseñar Algo que no has caminado Ni recorrido Si Entonces ok Toma esto Camina esto Se fiel en esto Y después vamos a ver Que haces con esto En el compartirlo Si Oye que administrar Oye que dar Servir Integrar Mandar Apoyar Orar Intégrate Prueba Últimamente Si pasan los Casi 30 ministerios Que hay en la iglesia Y en ninguno Tienes un don Quizás el tema No es el don Es tu actitud Y entonces Me encanta que gente dice Voy a empezar desde cero Como si fuera nuevo Y quiero que Dios me coloque No quiero yo proponerme Voy a empezar con la ruta De un miembro de iglesia Integrarme Ser parte de un grupo Y cuando haya peticiones Oye en esta necesidad Oración Oye están pidiendo Personas para niños Oye están pidiendo Gente que pueda apoyar Voy a disponerme Oye yo quizás pueda Apoyar en algo Y date la oportunidad De recibir el regalo Que es agarrar Lo que Dios te ha dado Y usarlo para el servicio La unidad Y el cuidado de otros Si Pero por otro lado Checate el marco En el que Dios nos va a enseñar Los dones en Pedro Porque a diferencia de Pablo en Corinto Que va a dar una lista Pedro va a dar dos rubros Si Dice versículo 7 Pero el fin de las cosas se acerca El fin está Cristo viene pronto Sean pues ustedes prudentes Y de espíritu sobrio Para la oración Sobre todo sean fervientes En su amor Ojo con el sobre todo Por el amor de Dios Porque con esto ya voy a terminar No voy a dedicar tanto tiempo A primera de Corintios 13 Sobre todo sean De ferviente amor Los unos con los otros Por los otros Porque el amor cubre Multitud de pecados Sean hospitalarios Los unos con los otros Sin murmuraciones Según cada uno Ha recibido un don especial Guárdeselo ¿Dice eso? ¿Qué dice? Úselo sirviéndose Los unos a los otros Como buenos administradores De la multiforme Me encanta la palabra Multiforme es que toma Muchas formas La gracia de Dios Que toma muchas formas Versículo 11 El que habla Entonces aquí van Los dos rubros Los dones de hablar Y los dones de servir El que habla Que hable conforme Las palabras de Dios Y el que sirve Quien lo haga Por la fortaleza Que Dios da Para que en todo Dios sea glorificado Mediante Jesucristo A quien pertenece La gloria y el dominio Por los siglos de los siglos Amén Ok Me gusta como la Biblia Va a enseñarnos Que los dones No son un tema central Sino que operan En ordenados Dentro de un marco Muy claro Dale por favor Número uno Si No, no, no Regresa un poquito más Si La certeza de que Cristo Regresará pronto Número dos Prudencia Lo puedes ver En pantalla Ahí quizás Más adelante Ahí está Si Prudencia Sin La certeza de que Cristo Viene Y sin prudencia Vas a agarrar el don Y vas a hacer un desorden Sobriedad en la oración La reina Valera dice Velada en oración El modo en el que Puedes estar en tus cinco sentidos Es por medio de la oración La oración te permite Estar atento a Dios Y lo que pasa Si Por eso Lo hemos dicho aquí Cuando oramos Si yo fuera Satanás Y sé lo que aquí dice Que la oración es En la vida del creyente Haría lo necesario Para mantenerlos lejos de orar Si Dale por favor Ferviente amor unos por otros Porque el amor cubre Esto dijo sobre todo O sea Si se te olvidó Uno lo anterior Por encima de eso Ferviente amor Los unos por los otros Pues el amor cubre Multitud de pecados Dale por favor Hospitalidad Si Habla que una iglesia Tiene que tener Quizás tú tienes Un servicio domingos Pero tú estás en el ministerio De hospitalidad En la base de datos de casas Que cuando vienen pastores O gente a entrenarse Hospedan estos tres cuatro días Hermanos y pastores Que vienen Y demás Si Y la iglesia dice Porque quizás muchos no lo saben Pero han hospedado ángeles Al hospedar a otros hermanos Si Sin murmuraciones Ojo con esto iglesia Sin murmuraciones Pastor ¿Qué significa murmuraciones? Significa Y en pantalla te va a aparecer Chismes Rumores Quejas Si Ay no Pastor Pero es que Pastor Déjame decirle algo Pastor Que usted no entiende Yo no busco el chisme Pastor El chisme me busca a mí Yo estoy en mi casa Pastor Tranquila Y de repente viene la hermana Y me cuenta ¿Supiste lo que pasó conmigo? Bueno Si eres tú Mi hermanito Mi hermanito El que no busca Como que te encuentran Una página atrás En capítulo 3 De 1 Pedro En pantalla te va a aparecer Dice esto El que desee la vida Amar Y ver largos días ¿Tú quieres la vida? ¿Quieres amar? ¿Quieres ver largos días? ¿Ok? Marca la palabra Refrene Su lengua Del mal Pastor Es que no entiendo La vida es muy complicada ¿Qué significa refrene? Cállate la boca Refrene Para en seco Refrene Deja de mover Hacia allá Refrene Su lengua Del mal Y sus labios No hablen Engaño Apártese del mal Ay pastor Pero si me aparto del mal No voy a tener amigas Pastor Todas mis amigas Son bien chismosas Bueno No te lo estoy diciendo yo Dice la Biblia Apártese del mal Y haga el bien Busque la paz Y síguela Bien dijo un amigo Para el pecado De murmurar Se requieren dos El que habla Y el que escucha Yo me voy a hacer El que escucha ¿Si? Ah Yo soy la que habla No Es que yo Si ya conozco A mi raza No Evidentemente Chismos van a llegar contigo Gente va a llegar Con queja Con crítica Con las pandas Hablando mal Sabes que yo Yo no voy a participar De eso Porque la Biblia dice Si yo amo la vida Y amo amar Y quiero hacer eso Muchos días ¿Para qué me meto en broncas? ¿Si? Cada uno recibe Al menos un don Que debe usar Para el servicio A otros Eso es ser un buen Mayordomo O administrador De lo que Dios Te ha dado Pablo va a dar Todos tipos Dos rubros de dones Los de hablar Y los de servir ¿Si? En un estándar Para cada uno Los que hablan Hablen conforme A la palabra de Dios Los que sirven Sirvan por la fortaleza Que Dios da Porque el objetivo Es claro Que en todo Dios Sea glorificado Mediante Jesucristo A quien pertenece La gloria y el dominio Si tú hablas Sirves En la iglesia En algún área Y te agüitas Porque no te dan gloria Porque no te reconocen Porque no te aplauden Me queda claro Que estás jugando El deporte equivocado Porque tú y yo No hacemos esto Para que nos aplaudan Y nos hacemos esto Porque Dios es digno Por eso honro Tremendamente A los más de 100 voluntarios Que junto con los miembros Del staff Muchos de ellos Terminan agotados Los fines de semana Pero hemos orado Al final de cada servicio Lo siguiente El mejor desgaste Que uno puede tener Es gastarse En el servicio A nuestro Rey Y a lo que Él ama Su gloria Eterna En este momento En la iglesia Así que de la misma manera Que Pedro Pone un marco Ferviente amor Pablo Y aquí ve rapidísimo A 1 Corintios 13 Ya terminamos el 12 Pero ve el 13 Porque vamos a hablar De esto justamente Y vas a aparecer Como oye Se pusieron de acuerdo El Pedro y el Pablo Si tú eres nuevo Quiero aclarar No son pica piedra Pero cuando yo llegué Decía como no manches Pedro y Pablo ¿A poco? ¿A poco son tan antiguos Como los tiempos bíblicos? No Los apóstoles En este caso Se pusieron de acuerdo Es que no es que Se pusieron de acuerdo Fueron inspirados Por el Espíritu Y tienen una misma agenda ¿Si? Porque si tú tienes Los dones que quieras Y no tienes este elemento Pedro le llamó Ferviente amor El que tengas dones El que tengas dones Y talentos sin amor Solo te hace algo así La Biblia dice eso En versículo 1 Si yo hablo En lenguas humanas Y angélicas Pero no tengo amor He llegado a ser Como un metal Que resuena A un símbolo Que retiña El símbolo es esto Es como un platillo De metal Al cual le pegan Como tamborazo No hay orden No armoniza nada No suma nada Distrae Roba la atención Llama la atención Como que me obliga A ver otro lado ¿Si? Si tú tienes los dones Que quieres Pero sin amor Vienes a ser nada más Como una chicharra Como una taróra Que le pegan sin orden Si tuviera don de profecía Y entendía los misterios Y todo el conocimiento Y si tuviera toda la fe Para trasladar montañas Pero no tengo amor Nada soy Y si diera mis bienes Dar, generosidad Servir Para darle comer a los pobres Y si entregar a mi cuerpo Para ser quemado Pero no tengo amor De nada Me aprovecha El amor es Y da esta lista impresionante Paciente, bondadoso No tiene envidia No es actancioso Y demás Versículo 8 El amor nunca deja de ser Pero si hay dones de profecía Sabes que eso se van a acabar un día Y si hay lenguas Esos también cesarán Y de aquí la gente Que dice que los dones cesaron Se agarra de este versículo Y si hay conocimiento Se acabará Porque en parte conocemos Y en parte profetizamos Pero cuando venga lo perfecto Lo incompleto se acabará Y el argumento de ellos Es que ya Ya llegó lo perfecto Lo perfecto es la palabra de Dios Ah, no La palabra de Dios Te apunta al perfecto Lo perfecto tiene un nombre Se llama Cristo Jesús Y no ha regresado todavía Le estamos esperando Por eso es Ok, te voy a explicar El sentir de Pablo aquí ¿Para qué vas a requerir Donde profecía? Cuando está el profeta Por excelencia Contigo ¿Para qué requieres El don de milagros? Si el hacedor de los milagros Camina a tu lado Es lo que dice ¿Te acuerdas en Apocalipsis? Ellos no tendrán necesidad De templo Porque yo estaré con ellos Y en medio de ellos ¿Para qué vas a hablar lenguas? Si vamos a tener Una sola lengua Y muchos dirán Que va a ser español Yo tengo duda de eso Pero bueno Y vamos a adorar todos Y todos vamos a cantar Junto con Santo, Santo, Santo Es el Señor Digno de toda la gloria ¿Si? Entonces entiendes Cómo el elemento es Ah pero es que Si la Biblia dice Que van a cesar Si cuando venga Lo perfecto Porque cuando venga Lo perfecto Ya no ocuparemos herramientas Porque la obra Habrá acabado ¿Si? Y ya que le creemos A la Biblia En esta iglesia Primera de Juan Nos dice Que Dios es ¿Qué? Amor Por lo que dones Y todas las capacidades Y temas naturales Y sobrenaturales Sin Dios Sin amor Es como sacar Un pez del agua Que está destinado A sufrir y a morir Por eso gente Con muchos talentos No termina bien Porque de nada Te sirve tener Todos los dones Más increíbles Sin el orden Que Dios los establece Sin el propósito Que Dios les da Y sin Él Sin amor Así que terminamos Con acuerdos ¿Va? Hemos Estamos viendo Acuerdos Ok Creemos esto Si creemos esto Si creemos esto Si ok Acuerdos Dale porfa Ok Si tú eres nuevo Y tú ni siquiera Sabes de Dios No lo conoces No tienes una relación Con Él Esto Así que Gracias por venir Te puede haber sonado raro Gracias por acompañarme Hasta aquí Mi deseo Es que tú puedas saber Dios te ha dado Y te ha regalado Capacidades Que en su reino Pueden ser Pastor Es que yo vengo A una iglesia En la que una profeta Me dijo Que Dios Veo en ti De parte de Dios Que Dios Te va a usar Poderosamente Y pastor Pues soy Soy mamá De tres hijos Y así que diga Que bruto Que bruto Que tan usada Me siento Pues sí Pero por mi esposo Y por estos aldeanos Pero ¿Se equivocó Esta señora? Yo no lo sé El elemento Es que si tú ves Cualquier telemarketing De místicos Te van a decir lo mismo Ah veo grandes cosas En tu futuro Ah veo Veo riquezas Y veo grandeza Y veo ¿Sabes una cosa? Dios te va a usar Grandemente Si Él quiere hacerlo La Biblia dice en Efesios Que el mismo poder Que resucitó a Cristo De los muertos Habita en nosotros Así que sí Hay gran poder En ti En Cristo Jesús Pero el fin No es un tema De que Ah yo quiero Que Dios me use Grandemente Es yo quiero Que Dios me use Porque acabo De entender Mis herramientas Son para que El nombre de Jesús Sea exaltado Y Él reciba Toda la gloria Así que si tú No conoces a este Jesús Yo quiero invitarte A que quizás hoy Puedas rendirte a Él Y ser salvado Si te lo puse Aquí en pantalla Si tú aún no tienes Ese amor El amor de Dios Si tú hoy crees Que Dios te ama Pero lo hace Por quien Él es Y porque te ama Tal y como estás Al salvarte Él Al tú rendirte En sus manos Él no te va a dejar Tal y como estás Sino que Entiendes Dale Que tú no puedes Tener paz Pues si no tienes Al príncipe de paz Jesús Isaías 9, 6 No puedes tener gozo Sin la fuente De todo gozo Salmo 87, 7 No puedes tener esperanza Sin que el que venció La muerte Para salvarte Y darte una vida eterna Saturada de esperanza Efesios 2 Está en ti No te puedes salvar solo Necesitas Al Salvador Romanos del 1 al 3 Si es así Ahorita quiero invitarte Porque este es un llamado Para ti Pero para los de casa Acordamos en este sermón Cuatro cosas Número uno Dios es el dador De los dones, facultades Y dádivas Y las da para servirnos Unos a otros Para cuidarnos Unirnos y para su gloria Dos Entiendo que de nada Sirven mis dones Sin orden, propósito Ni amor Solo sería un ruido Que distraería De lo que la iglesia es Y hace Siguiente Como miembro de mi iglesia Local En este caso Horizonte O si eres de carpa Carpa Me integraré con humildad Y persistiré Con un compromiso De amor Disponiendo mis dones Al servicio de Dios Y de su pueblo Y cuatro Ejerzo mis dones Con el motivo correcto No esperando gloria O aplausos del hombre Sino en respuesta A la gloria Y mi alabanza A Dios Ya que de eso Cristo es 100% Digno Si de estas cuatro cosas Tú puedes decir Amén Amén Yo creo eso Amén Esa es una convicción Que yo tengo Entonces una vez más Un servicio más Esta puede ser Y Dios está llamando A que esta pueda ser Tu iglesia local De acuerdo Oramos Señor gracias por este tiempo Gracias por este mensaje Gracias por hablarnos Por enseñarnos Por instruirnos La palabra bíblica Es instruirnos Que es dar una enseñanza Que transforme Dios Caminar con nosotros Algo de modo que se vea Rey Por primera Primeramente quiero darte Darte a ti Señor La invitación A que tú hagas Lo que nadie puede hacer Salvar Dar la fe Que salva La humildad Que responde a tu amor Y si hay en este auditorio Alguien Un oyente Que No tiene la paz Pero hoy entiende Pues es que no anda Con el príncipe de paz No tiene gozo Y está cautivo De ansiedad De depresión De angustia De queja Pues porque Está lejos De la fuente De todo gozo Que eres tú Señor No tiene esperanza Porque tú has tenido A bien tirar Todos sus ídolos Para apuntarle Al único Que nunca le va a fallar Y su nombre Es Cristo Jesús Al cual nosotros Le fallamos Pero Él es fiel Señor Te suplico Que esta hora Si tienes a bien Salves a tus llamados Y después llama Más Señor Porque tú eres signo De vidas Que puedan entender Separado de Dios Nada puede ser Ya lo intenté Por años Así que Si me estás oyendo En este auditorio Mi amigo Mi amiga Que me escucha Y esta es una llamada Una invitación Para ti Yo te quiero invitar A que ores conmigo Esta oración Y que repitas después De mí Ahí para ti Es un tema Tú con Dios Y le digas Señor Gracias Por traerme Y por hablarme Hoy reconozco Que el problema No son las circunstancias Que el problema No es lo que me han hecho Que el problema No está afuera Que el problema Es que yo te echo A un lado Que el problema Es que yo tengo La última palabra Que el problema Es que yo soy Rey en mi vida Pero hoy quiero rendirme Al verdadero Rey Que creo que me ama Que me convocó Esta mañana Y que me quiere salvar Que murió en la cruz Por mis fallas Y que resucitó Al tercer día Para darme Una esperanza eterna Hoy Hoy te entrego Todo lo que soy Señor Hoy me rindo A tu señorío Y dominio De amor Y te pido Que me llenes Con tu Espíritu Santo Y me transformes Para tu gloria Me entrego Todo a ti En el nombre De Cristo Jesús A partir de hoy Mi Señor Y mi personal Salvador Amén Si tú hiciste esta oración Mi amigo Mi amiga Yo quisiera orar por ti Te voy a explicar por qué Y estoy ahorita Haciendo una serie de videos Que dice Lo que me hubiera gustado Saber cuando empecé con Dios La realidad es que Hay una batalla Tú lo sabes Porque tú has querido Intentar hacer las cosas Bien varias veces Y el enemigo Que en esta economía Se llama Satanás Va a soplarle a tu carne Para mantenerte Con la cabeza Comiendo polvo Para que no te puedas levantar Y Dios Salmo 3 3 dice Tú eres Señor Mi gloria Mi escudo Y quien levanta mi cabeza Así que si tú hiciste esta oración Yo quisiera orar por ti Porque hay una batalla Por lo que acaba de pasar ahorita Y quisiera que nos des la oportunidad Como iglesia De darte la bienvenida Ubicarte Presentarnos contigo Conocerte un poco más Y incluso regalarte una Biblia Si es que no tienes Y date la bienvenida A la familia de Dios Así que déjame orar por ti Déjame repito Darte la bienvenida ¿Hay alguien en esta hora Quiso esta oración conmigo? Levántame tu mano Que sea nada más ubicarte Gloria a Dios ¿Hay alguien más? Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Hay alguien más? Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Un favor ¿Te puedes poner de pie por favor? Quisiera que Marco te ubicara Pónganse de pie Sí déjame orar por ustedes Y como iglesia vamos a orar por ustedes Sí Si levantaste la mano Ponte de pie Queremos orar por ti Antes de orar por ti Sí gracias Ahí atrás Volte a ver a Marco Marco es Ahí está Él era modelo de Men's Health Antes que yo le salvara Y Dios nos lo regaló para el Señor Este Y ahí está Marco Con su mochilito y demás Marco junto con el Pastor Phil Lidera lo que le llamamos El cuarto de comunidad Que es un espacio aquí afuera Donde hay silloncitos Queremos conocerte Queremos orar por ti Queremos conocer tu nombre El martes orar por ti Como pastores Decirte que sigue Cómo te puedes integrar Si nunca has tenido una Biblia Regalarte una Biblia De parte de ella De esta iglesia que te ama Así que déjame orar por ti primero ¿De acuerdo? Ahí les oramos por ellos Señor Cada persona puesta de pie Queremos levantarla Delante de ti Y decirte Gracias por traerlos hoy Señor Para decirles Que tú les amas Para mostrarles Que la evidencia De que les amas Es que no los has destruido Señor Sino que los has traído aquí Para salvarles Y para mostrarles Una esperanza Y un camino Y el camino tiene un nombre Se llama Cristo Jesús Así que Rey Te pido por Marco Y todo el equipo De primer contacto De bienvenida Que puedan saberse bendecidos En bendecir a estas personas Amarles Escucharles Conocer un poquito Sus historias Orar por ellos Bendecirles Y como iglesia Gracias Señor Porque todo ese equipo Se sostiene Como parte de una iglesia Que literalmente invierte En amar a estas personas Porque para ti Son muy especiales Si no No estarían aquí Así que Rey Te los encomendamos Gracias por el privilegio Que nos dejas de amarles Y mi oración Señor Es que en el tiempo Ellos al saberse Mayordomos de esta gracia Ellos un día Quieren servir con Marco Y quieran servir Para dar la bienvenida A personas Como a ellos Un día les dieron La bienvenida En la familia de Dios Te los encargamos En el nombre de Cristo Jesús Amén Si estás puesto de pie Toma tus cosas Y ve con Marco Él te quiere dirigir Aquí a un espacio Que tenemos para ti Tus niños no te preocupes Los vamos a cuidar Si tienes niños Pero papá